A través de una conferencia de prensa, Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, informó de un significativo aumento de visitantes en los puertos turísticos de Nicaragua. En el informe semanal, actividades que se realizaron del 26 al 3 de julio del 2023, se atendieron 10 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto atendimos 8 buques internacionales, entre ellos 2 buques con taineros, con productos de importación en 537 contenedores, conteniendo cerámica, electrodoméstico y mercadería en general. Y se exportaron en 779 contenedores, maní, aceite comestible, azúcar y madera procesada, y para un total de 18.621 toneladas métricas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 1.500 toneladas de soda cáutica, 17.330 toneladas de diésel, para un total de 18.830 toneladas. Un granelero con productos de importación con 3.627 toneladas de fertilizantes, dos rorros con 1.086 vehículos nuevos, equivalente a 1.894 toneladas. En el puerto Erland Sioux atendimos el Charlotte con productos que se exportaron, 281 toneladas de tejas, ropa, frijoles y carne de res. 4 barcos de cabotaje con 398 toneladas de productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En puerto de Blufil se atendieron 83 barcos pesqueros, y el recorrido del Hilario Sánchez de Blufil a Corn Island se atendieron 519 turistas. En puerto Cabeza se atendieron 52 embarcaciones pesqueras y menores. En puertos Andinos se atendió un buque internacional, el Alexia, procedente de México, con productos de importación, conteniendo 16.262 toneladas de material ferroso. El total de carga internacional en los puertos comerciales fue de 59.517 toneladas métricas. En los puertos turísticos en San Jorge se atendieron 103 naves atendidas, 8.885 turistas embarcados hacia la isla de Ometepe, 2.108 turistas en el Malecón, 875 vehículos atendidos, 251 turistas en la zona acuática. Para Noticias 12, Gloria Campos.